Laura Bozzo crea momento bastante gracioso, al endurecerse por tremenda enchilada, luego de que Paco de Miguel le diera a probar una de las preparaciones que hicieron como equipo, este fue uno de los momentos más graciosos vividos en el arranque del reality de cocina, a ti que te pareció el ingreso de Laura en Masterchef? ¿A qué me hace probar eso? Te voy a cortar el c***o. ¿Te enchilaste? Este c***o hijo que me hace meterme el chile, c***o, te voy a cortar el c***o, mira, o sea. Camila, ahí te dejé.